¡No se ponen para la foto! Pero vale, no, vamos a tirar al lado. Pero vale. ¡Basta, Ana, el jardín! ¡Ahora, Ana! ¡La mano, Josué! ¡La manito, Josué! ¡Hola! ¡Aquí va, está mi hijo, mamá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Está! ¡Dale la mano a la Loriana! ¡Dale la mano! ¡Hola! ¡Hola, papá! ¡Ya está, mamá! ¡Hola! ¡Está, Josué! ¡Espérale, dale la manito a la prima! ¡Mamá! ¡Dale la mano al primo! Papá, papá. Para que no le vayas para irse a casa. Mira, ¿qué me gusta de la foto aquí? Ahí le da mal a la prima, dale. Que sabe ya. Esa, dale el coso de, dale. Dale. Ahí ya lo tienes. ¿Lori? ¡Lori! Tomá, mirá. Loriana, bailá. Esa. Dile un beso. Dile un beso. No, el gato. Solo un beso, Loriana, Josué. Solo un beso, Josué. Salud. Ay, madre. ¡Otro beso a la prima! ¡Otro beso! ¡Otro beso a la prima! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dale un beso, Loriana! ¡Dale un beso! 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 ¡Dale un beso, dale! ¡Dale un beso al primo! ¡Dale! ¡Ay, qué rico beso! Un beso otra vez a la prima, ¿ve? ¡Otro beso a la prima! ¡Dale! ¡Utro beso elevada! ¡Dale, José! ¡Ahhh! ¿Qué pasa si estás haciendo acá? La orquista. ¡Cállalo bien! ¡Cállalo bien! ¡Vos! ¡Ay, sentó acá! ¡A ver! Uno... Dos... Abrazala ahí, ahí lo está. ¡Muy bien! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡A tu hijo me quiere! ¡Mirá mi foto de mí! ¡Chao! ¡Saluden! acá, mira, así saluden chao chao, el cine de José chao, José así, José, dale acá no le gusta nada chao, el cine yo voy a parar el acto